Se llama Besos Besos de Miel Vamos a bailar, jóvenes Compa Leymond, Danachese Para Leo y Jessica Mojana, Nacho Lula Garzán, Chetón Una yestina, se apurta Trimón de Hierro, Frank y su pequeña violeta Muerte, pequeñe, móvil Cada letra de tu nombre Tú respiro para mí En el cielo estrella En la tierra de mujeres bellas Llegué a ti Araceli, una de ellas Raúl, amor, amor, amor Tú eres tú Hoy pasado el día Pequeña Natacha Chica Rodela Hoy llegamos al cielo Cuando estoy contigo Malditos GPS, Cheno Nalzán, Puro Puro Fantástico Lagomanía, San Rafael Señor Apocalipsis, Sino Chango 10, Bebesaurio Monte Bonaparte, Nueva York Palmer Sin Amor, gracias Hermana Fandama, gracias a las cinco Tampones Tambores Bopa Ley, Montana, Chese Malditos Par, Juanito Chupibana, Catepe, Cuki Aper, Malditos Chipi Hermosa Laura, Cacalotepe Toda la familia, Toshi, Satiro Producción Producción Estaba Todos los del baño De la locura Puro Fantástico Esa cachetito Si nacía perezcamos Esa cachetito Malditos Malditos Inseparables Hoy Para que Gocu y Eric Malditos Citi Gracias Yair Chore Vicky Carlitos Jessy Chango 10 Chicas Queen El famoso Pide Todos los chocos Sabrosos Publicidad Y diseño Dexel Organización Mago Ley Maguito Maguito Híjole Lagual Azul Venga De la Dieza Cajete Chicos Van La Zona Azul Primer De Hierro Chamaco Panam Angelitos Plus Las Doce Sandwicho Siempre Fantasma Diepetos Claudia Chiquilla Cazuelas La Habana Ape Ollo Emanuel Alameda Ruiz El Barrio Ese Papayas Papayor Todos Los Hipis Gracias Todos Los Kites Sea Boyochito Cruzito Vanessa Cibernético El Cerro De Guadalupe Raco La Abogada Más Fregona Yasmin Frank De Tete Aca Orale Colombianas Amal Acer Para Albenda Allá En El Cielo Cielo Amal Cielo Que borracho, suave, iguana, George, hasta el gabacho. Tortugas, su pequeña pibis, todo te la chalan cinco. Ánale, David, Malupo, Cholo. Todos los tibis, la chupibana sacaba la barra. Acatepec, ritmo de hierro, conido Joshua. Tere sin corazón, güero palma, ruido chenda.